Claro que sí mis amigos ya llegamos, mira nomás, sabroso Mira nomás copete rubios Ya llegamos, hoy en exclusiva Ándale bocho, ya llegó la pequeña Nicole Mira nomás Claro que sí mis amigos ya llegamos, con esa canción saludamos, nada más y nada menos Saludos para Lupita Morga, desde Santa Ana Ya nos acompaña, que baile el bocho Ya empezó a bailar el chaputín colorado mi mouse Ya empezó a bailar el chaputín colorado Eh, 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 pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya nos acompaña todos los amigos de la MM Ya está con nosotros, Medina Morena 100% fans del sonido pirata Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ándale bocho Bebe leche, bocho, bebe leche Bebe leche, bocho, bebe leche Ya está bailando el bocho, copete rubios Ya empezó a bailar el bocho Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá Ya llegamos Con esa canción saludamos en exclusiva a todos los de la Academia Que baile, que baile Nazaré Eh, 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 eh Ya llegamos Ya está bailando mi mouse, mi bocho Eh, 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 vamos a bailarla Todo mundo arriba Y toda la bandera, cumbia, pera, sonidera Eh, 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 eh Ya llegamos Con esa canción saludamos Nada más y nada menos saludos en exclusiva para ti, Rosalinda Edwin Allá Víctor Eh, eh, eh Ya llegamos Rosalinda Edwin Allá que toque Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya llegamos La famosa boque Todos los servicios del sabor Toda la familia del jardín del pulpo Ya llegó producciones con torrito Con torrito Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Mira Copete Rubios Ya empezó a bailar el bocho Eh, eh, eh Ve que ese sabor Ya llegamos a toda mi gente De tus cinco presentes la bandera El guata y el pelón Siempre con pirata Pa' allá, pa' acá Ándale mouse Ándale mi mouse Eh, eh, eh Ahí mi bocho Ahí viene el paso de la chaquetita mi mouse Mira con el bocho mi mouse La paso de la chaquetita mi mouse Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh Ya llegamos Vamos a bailarla Todo mundo arriba Y toda la bandera Cumbiamera solidera Eh, eh, eh Ya llegamos La organización rechazada La Lupita Iskotla El famoso Sikker Ya llegamos Alejandro Grupo Gente Nueva Pa' allá, pa' acá Ya llegó la famosa boque Los maximinimos del sabor Maximo, maximin, maximo Roque pues Los máximos del sabor Míranos más la familia Jardín Allá del pulpo Eh, 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 eh Ya llegamos Con esa canción se la damos Para Maximo Saludos para la de Eh, eh, eh Ándale bocho Bebe leche, bocho Bebe leche Bebe leche, bocho Bebe leche Ya está bailando el bocho Mi mouse Eh, eh, eh Eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Para mi compadre Copete, rubios Y su gloria Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá No me le hagan cosquillas Al niño también Los querrisueños Bocho Eh, eh Ándale mouse Ya está bailando el bocho Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ahí viene el paso De la manita de puerco Con el chaputín colorado Llebra Ahí viene el pasita De la manita de puerco Eh, eh, eh Ah, chaputín La pequeña Nicol Y el paso de la guitarrita Cholondrina Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya llegamos Con esa canción Nos vamos Al tío Buenos días Eh, eh, eh Ya llegamos Para Cotorrito Producciones Saludando a Lales y a Adrián Saludando a Lales y a Adrián Ya llegamos Con esa que se sacamos La famosa boge Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya está bailando la boge Eh, eh, eh Sabroso Sabroso Pa' allá, pa' acá Pa' acá, eh, eh Ándale bocho Sabroso Ya llegamos La que manda 104.5 FM 104.5 FM Ya está con nosotros Ándale bocho Bebe leche, bocho Bebe leche Bebe leche, bocho Bebe leche Ya está bailando la Cholondrina Bebe mouse Despeinala Eh, eh, eh Eh, eh No se pongan tantos filtros Que a Lora de Lora Salen corriendo Eh, eh Ahí Cholondrina Ya llegamos Ya está bailando el comete Rubio Sin su gloria Eh, eh, eh Eh, eh No me le hagan cosquillas Al niño también Lo que es risueño Toda mi gente a pisaco Ándale Cholondrina Eh, eh, eh Sabroso Ya está bailando Chaputín Colorado Cotorrito Ya está bailando Chaputín Sin hacer manita de puerco Chaputín Sin hacer manita de puerco Eh, eh Ahí vienen los amores Mouse Que, que, que Hoy no más Todo suena Guate, que Ya llegamos Saluditos para Rosa Para Edwin A Jacketorki Estados Unidos Vaya, vaga Vaya, vaga Para Rosa y Edwin Para Edwin y Rosa A Jacketorki Sabroso Ya se armó la rueda Ya se armó la rueda Ya llegamos Eh, 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 eh Mira nomás Ya está bailando el comete rubio Sin su gloria A pisaco Vaya, vaga Vaya, vaga Venga, venga Venga, sensaba Ándale, cholondrina No te pongas draba Chíngate en cinco minutos A Mickey, güey Y gata Ya llegamos Mira nomás Saluditos para Brenda Lima Allá en Kentucky Allá en los Estados Unidos de Norteamérica Sabroso Vaya Vaga Eh, eh, eh Mira nomás Se prendió el cerro cotorrito Como siempre Se prendió el cerro mi cotorrito Hay marca, papá Ahí está para mi pelón Adiós